y con la gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior si salí pues bueno gente ahora te voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de revisados completos y esta vez le vamos a hacer el revisado a un monitor de la marca benkyo que vendría siendo de la sección de mobius y con el nombre clave de ex 25 10 y pues bueno este monitor hace no mucho les traje el unboxing aquí en el canal se ve que les está interesando bastante ya que muchos de ustedes están pidiendo ya el revisado y por fin hoy se los traigo aquí en el canal quiero mencionarles antes de empezar que si ustedes están interesados en este monitor aquí abajo en un comentario fijado o en la descripción van a tener un link de compra directamente al monitor que puede o no puede estar en compra y también lo pueden comprar ya sea en el extranjero en eeuu o directamente en la tienda de benkyo méxico así para que estén totalmente enterados y pues bueno vamos a comenzar con este revisado que para la verdad a mí me ha gustado bastante como lo he estado haciendo y pues bueno vamos a comenzar con qué trae este monitor pues prácticamente este monitor solamente trae como tal el monitor el panel no con su base y todo ese tipo de cosas también trae un cable hdmi y su respectivo cable de corriente el alimentador de corriente ya lo tiene interno en el monitor así que pues bueno es a un punto se puede decir que negativo pero pues bueno es algo que muchos monitores tienen aparte de esas características vemos que el diseño pues es totalmente negro con un acabado mate la base tiene un acabado metálico con una un engomado de color naranja en la parte inferior está diseñado prácticamente tres partes vendría siendo el panel que también es compatible con una base besa es compatible con este tipo de bases normales que puedes encontrar en el mercado la base estándar pero esta vez nos incluye un brazo un poquito diferente que también es recubierto con plástico del mismo material del panel pero la verdad que es bastante bastante rígido está muy pesado para que el monitor se llegue a ver algún movimiento pues no se pueda caer y la base ya que está en forma como de un triángulo la verdad está bastante bien el acabado plateado es muy bueno y también el engomado que ahí viene no que puedes poner algunas cositas por ahí adentro de esta superficie no en el movimiento del monitor se los estaré mostrando tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo puedes subirlo o bajarlo dependiendo de la altura a la que tú estés sentado en un escritorio o en tu setup también tiene movimientos horizontales se pueden mover casi más o menos con unos 15 20 grados de de la diagonal normal para la derecha o a la izquierda este monitor no se puede poner totalmente en vertical como si hay otros en el mercado no que sirve para al menos a mí me serviría para programar otro tipo de cosas pero bueno al menos agradece que la altura se pueda modular ya que hay monitores que siempre están o muy abajo o muy arriba y a veces es molestoso estarse adecuando a ellos no entonces el movimiento del monitor está bastante bien para todos aquellos que pues lo quieren poner un escritorio y no se quieren preocupar de la altura por parte de los puertos que tiene en este monitor en la parte trasera tenemos dos puertos hdmi 2.0 un display por de 1.4 creo y una salida de jack para audífonos esta salida pues puede te puede servir para conectar unos audífonos o también para sacar el audio del monitor a un sistema de audio que es como yo lo utilizo en este caso yo lo utilizo con unas logitech que 560 o también las he utilizado con unas z 333 o z 337 igual de la marca de logitech también van a tener aquí arriba una pestañita por si les interesa este sistema de audio que la verdad está bastante bastante genial pues bueno eso será por parte de los puertos por botones solamente tenemos un joystick en la parte trasera que sirve para subir y bajar el respectivo volumen si lo presionamos ya accedemos al menú completo de este monitor lo cual está pues bastante sencillo que sea con un joystick y la verdad que es bastante bastante cómodo en la parte de enfrente tenemos un sensor que sería para detectar cuánta luz hay en la habitación en donde tú estás jugando este sensor se puede activar desde el menú de opciones del respectivo monitor que pues yo no lo recomendaría si tu setup tiene luces rgb o ese tipo de cosas porque va a estar variando demasiado las luces o el brillo en tu monitor yo te recomiendo que la pagarás yo lo tengo apagado y no tengo ningún problema con este tipo de cosas no también tenemos un botón que está dedicado al hdr que si este tú lo presionas pues cambia ante los diferentes modos de el hdr que ahorita vamos a ver más adelante y pues bueno como características generales del monitor como tal que a lo mejor a ti te pueden interesar pues bueno es un panel que tiene una resolución de 1080p 1080 píxeles prácticamente es de 24 pulgadas aunque existe una versión de es de 27 pulgadas así que ya será a tu comunidad y también recordemos que la dimensión de píxeles es muy importante en este monitor tenemos una frecuencia una tasa de refresco de 144 hertz como máximo y lo puedes utilizar a 60 120 o a 144 lo que más te guste yo lo recomendaría que si juegas en una pc úsalo a la máxima calidad 144 hertz si juegas en una consola pues puedes llegar a los 120 y si ya tienes o lo estás utilizando en otro tipo de aparatos pues bueno los 60 son muy cómodos en este monitor también cuenta con la tecnología de free sync en este caso es como la segunda versión free sync premium que está bastante bien que lo puedes modular ahí si tienes tarjetas de envidia o de amd en tu computadora esta opción si la tienes que activar desde una computadora aunque si conectas dispositivos compatibles como algunas consolas y algunas computadoras también va a agarrar de forma automática este modo tiene un milisegundo de respuesta tanto de grey a grey para los grises o sea este tipo de blurriado o que si tu personaje se anda moviendo hace como un tipo efecto de fantasma esto no existe en este monitor está totalmente eliminado y el tiempo de respuesta ya sea del input black es bastante bastante bueno y tiene unos respectivos modos de juego para que se haga mejor tu experiencia y como último pues es un panel ips eso significa que si tú lo ves desde un ángulo diferente que no sea obviamente el frontal pues no va a perder calidad de brillo ni calidad de colores al momento de mostrarte lo que estás viendo en tu monitor lo cual está bastante genial y por esta es una de las cosas por lo cual me gusta bastante porque yo puedo llegar a veces me estoy sentando de ciertas formas y la verdad se ve y se sigue viendo bastante genial este monitor en el y pues bueno ahora vamos a pasar el apartado del sonido en el apartado del sonido pues bueno estas este monitor incluye bocinas aunque tenga el puerto de jack de 3.5 para sacar el audio e incluye bocinas internas así que pues bueno vamos a mostrarles el audio aunque yo creo que es bastante bastante suficiente así que pues bueno vamos con la prueba de el audio y 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 e y y y para que vean más o menos la diferencia y como verán pues se puede obtener el audio tanto del propio monitor como de algo totalmente externo a través de este puerto la verdad está bastante genial ya que yo siempre utilizo los headsets con un Mixam, con unos Astra 40 pues este puerto la verdad a mí no me importa si lo conecto directamente a unas bocinas la verdad está bastante genial y pues bueno ahora vamos a pasar a otro apartado que vendría siendo muy muy importante sobre los tipos de modos que puede tener este panel que la verdad está bastante bastante genial los diferentes modos pues bueno ya habré introducido algunos como el HDR que no lo mencioné las características generales por alguna razón pero incluye HDR este monitor lo cual está pues bastante bastante genial y bueno comenzando con los modos que tiene este monitor tenemos el modo estándar que es una configuración de colores que ahí pone BenQ por defecto tenemos la una configuración que se llama SRGB que pues bueno ustedes a la gente que conoce sobre diseño conocerá estos tipos de modo también tenemos un modo llamado M-Book que pues bueno la verdad está bastante bien ya sea ustedes el color que quieran escoger pues bueno dependerá ¿no? está uno que se llama el A-Paper que este es prácticamente como un modo de papel para que tú puedas leer gusto sin necesidad de estar viendo pues tantos colores en formato azul ¿no? también tenemos el HDR el HDR convencional que también está bueno la configuración es por BenQ tenemos el Game HDRI que sería un HDR inteligente y también tenemos el Cinema HDRI que vendría siendo otra configuración del HDR y después tenemos el modo FPS que este yo se los recomiendo bastante si juegan juegos como tal de FPS de disparo por ejemplo Fortnite Call of Duty Gears yo se los recomendaría bastante que la verdad está bastante genial también tenemos el modo de RPG un modo de Racing Game modo de juegos de carreras y regresamos al modo estándar como verán la cantidad es bastante ya sea que ustedes escojan aquí obviamente en el video no se va a ver la calidad final de estos modos les pueden cambiar tanto el tiempo de respuesta les puedes cambiar el brillo les puedes cambiar que tanto negro quieres que se vea por ejemplo en juegos de disparos a veces el negro es muy importante porque se puede esconder la gente en lugares muy oscuros ¿no? ya ahí variándole el modo ecualizador de negros pues bueno tienes bastante ventaja con tus enemigos y como verán es bastante bastante genial también el menú como verán es bastante sencillo de obtener solamente es irte a la parte que dice menú y listo ya te despliega prácticamente todo lo que tienes la entrada en qué entrada estás también estás viendo lo que es este los tipos de modo del HDR los tipos de colores que puedes obtener si quieres alguna ayuda para tus ojos si quieres subir lo que es el audio o los tipos de modos de audio lo cual es bastante interesante y prácticamente cosas del sistema como información sobre el display etcétera etcétera a ustedes ya les tocará revisar más a fondo todo esto porque la verdad yo creo que el monitor ya viene bastante sencillo solamente es conectar escoger el modo que más te guste en ciertos juegos y listo a ponerte a jugar no tienes que estarle moviendo que a los brillos que al color que a esto porque de verdad el monitor ya hace muchas cosas de por si ya tiene inteligencia artificial en el HDR ya hace muchas cosas por ti para obtener la mejor experiencia lo cual está bastante genial y ahora vamos a pasar a otro apartado que a ustedes también les debe de interesar mucho para mí este es el mejor monitor para jugar en una Xbox Series X o en una Xbox Series S y también no descarto una Playstation 5 la verdad las consolas de nueva generación se deben de ver fabuloso en este monitor y esta vez les voy a mostrar que se pueden jugar a 120 Hz con el Xbox Series X en este caso estoy probando varios juegos voy a probar lo que es Gears of War 5 este videojuego pues se puede jugar a 120 en el Xbox Series X también se puede en el Xbox Series S entonces ahí estarán viendo que ya lo estoy jugando obviamente ustedes no van a notar la diferencia con esta a los 60 menos de que lo pongan en cámara lenta lo cual no voy a hacer porque no me gusta como se ve este cuando hacen este tipo de pruebas pero les puedo mostrar que abajo en la sección de información estarán viendo a cuánto corre porque la información que sale hasta arriba es a cuánto está corriendo actualmente y la parte de abajo es cuál es lo máximo en este caso sale que está jugando a 1080p a 120 Hz y en la parte recomendada o la máxima sería 1080p a 144 Hz también esto lo hice con Warzone la verdad corre fantástico se siente muy muy fluido no se corta ya con el FreeSync activado los FPS y el Xbox ahí con el input lag reducido créanme que ya se siente una experiencia totalmente diferente y de nueva generación también estuve ahí probando lo que es Fortnite porque obviamente mucha gente que todavía juega a Fortnite y este como verán si tiene un medidor de FPS y como verán llega fácilmente a los 120 FPS esto en una Xbox Series X y como verán pues bueno lo máximo de FPS que puedes tener por medio de los HDMI 2.0 es 120 o sea los 120 Hz si tú quieres los 144 ya tienes que conectarlo a través del DisplayPort aunque pues bueno esto ya solamente es dedicado más a las PCs y pues bueno ya pasamos después de todo este análisis súper extenso que la verdad a mí me gustó mucho estarlo grabando estarlo aquí narrando llegamos a la conclusión final y como conclusión final pues yo digo que este es el mejor monitor para disfrutar ya sea una PC que tengas ahí súper chetada que puedes llegar a más de 120 FPS la verdad es muy recomendable los colores se ven súper impresionantes no le dan un llegue aquí a lo que mostré en el video si también están interesados en eso de las luces que vieron ese efecto de luces ahí con el monitor pues ahí abajo bueno les voy a dejar una tarjeta aquí arriba también si están interesados la verdad está súper súper genial el contraste los brillos los diferentes tipos de modo obviamente ya será de gustos yo les podré recomendar el de HDR normal y les puedo recomendar el de FPS ya ustedes miren qué tanto de brillo qué tanto de lo del el input lag y todo ese tipo de cosas que la verdad está bastante genial y la verdad yo lo considero para mí el mejor monitor para jugar consolas de nueva generación y si tienes una PC súper chetada también es recomendable ya que tiene dos puertos HDMI y también tienes el puerto DisplayPort pues puedes conectar prácticamente tu consola y tu PC sin ningún problema así que pues bueno eso sería todo por el video espero les haya gustado espero les haya gustado esta review recuerden que el link de compra lo van a tener aquí abajo en un comentario fijado si es que les gustó y la verdad gustaría que me apoyaran bastante compartiendo este video en sus redes sociales dándole like suscribiéndose si es que no lo han hecho y pues bueno gente gracias por ver este video síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video y aquí abajo en la descripción y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye bye